hola ¿que hace? regalo con forma de bomba puede que restable los peores no vale para nada, a ver baja eso ya lo vimos a ver, a ver bola sombra quien lo puede aprender porque a lo mejor para el hundo no esta mal pero no se lo enseño todavía por si conseguimos un pokemon por si aprende el gotocho por si conseguimos un pokemon tipo fantasma puede venir pero claro probablemente se lo pongamos a ese vale cuidado con pelear, me gustaría eso no pelear no pasa nada este habría estado mejor que el otro cogemos un polywag no, yo huiría yo huiría directamente pero tenemos que coger uno no, no, no tienes que, ya esta ya se te ha perdido la oportunidad si lo matas se te ha perdido ya la oportunidad es el primero que te salga si no lo capturas te jode si lo matas te jode carta sueño las cartas no valen para nada para venderlas y eso otra vez si te van a dar por culo podemos comprar, ostia esto habría estado bien a ese lo matas de con volador podemos comprar ya repelentes tío sal fuera a ver si puedo comprar repelentes voy porque ya nos da igual esto si podemos levelear de la otra forma joder esta metido que has hecho un paso en mano para arriba pero bueno yo estoy como super rojo creo que es por la pantalla esta de mierda si es por la pantalla no, 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 para abajo para abajo que salgas para ir al centro pokemon que tenemos a la izquierda para ver si puedes comprar repelentes mira, es un normal este cuidado este tiene agarradragón agarradragón y pues ya vale, la cosa es que vamos a tener dos pokemon de tipo dragón pero bueno vale ah no, si eso es un centro pokemon eres gilipollas da igual, vete para la izquierda un momento alguno te ha tocado da igual, si vas a ir para la ciudad de la izquierda nadie te ha tocado, está perfecto ve para la ciudad de la izquierda a comprar tío recuerda ese bien repelentes que creo que no había tío ah, la ciudad de por aquí bueno, da igual, ve por la cueva ya está, nos comemos los pokemon tirando porque si no vamos a estar aquí media hora y creo que no hay repelentes es que no me apetece volver vale, cuidado con esa mujer no lo toques ostia, este me ha tocado bien este es otro de los que te pones que es tipo hada pero es tipo normal bajo por aquí mira a ver que hay creo que no es por ahí para lo principal, pero puede haber objetos y tal que son importantes que pesadilla tío este que tipo era tío, creo que era tipo agua hay un labor, no? si un poco otra vez pero por aquí hay objetos ostia, cuidado no, no, no podía hacer nada tampoco bajar un poco lo mejor, pero bueno, si creo que te he pillado igualmente el chino rocket vale tres pokemon de que? marip hay un te puedo ayudar no, no me puedes ayudar pues mira las cosas con un terremoto lo matas, no me estoy escuchando marip vale va tranquilito, eso me gusta porque así mira las cosas y no se mata con los primeros tierra tengo el terremoto terremoto, directamente terremoto es lo más tocho tío se lo tiene que aprender, se tiene que aprender que si tiene que hacer tierra tiene que sacar este instantáneo raya aurora tipo hielo es buen ataque pero, ah no no es buen ataque terremoto terremoto, terremoto, terremoto creo que no era un mal ataque pero tampoco hija de puta pues más rápido que tu así que me va a matar cura, cura, cura ostia lo que te lo has jugado ángel, me cago en la puta me cago en la puta lo que te lo has jugado tío ah, a mi me va a dar un ataque me va a dar un ataque como si te muera este pokemon que tiene puto terremoto esperau cambia al otro roca roca cambia al otro con roca lo revientas roca, eléctrico y hielo roca claro que cambias, eso esta claro pero este tiene tipo roca lo has visto antes ángel hablo mucho porque me poco nervioso roca roca, poder pasado valentillo el cabrón mejor porque asi piensa lo que hace como prisera por favor no te me mueras nah, bueno puede tener algo tocho quien sabe pero es una mierda de poder pasado es un puto espearub vale surskit vale ese pokemon no se ni yo cual es surskit tipo bicho agua ah coño roca, volador, vale es el que hemos visto antes cojones si, si, si si es un normal no me acordaba el nombre de este bicho no me da igual esta muerto que tipo ha dicho que es? bicho agua como sale tampoco este bicho no tengo ni puteres vale voy a curar a batial vale chiling no tienes, acabo no puedes curar y yo va a volver para curar a ti se me va a morir se me va a morir a ver si no la usas pero claro bueno tira de verdad da igual lo que voy a hacer es que es un rato largo lo que voy a hacer va a ser irme para arriba porque es arriba a ver pero es un rato largo osea te queda te queda lo que podrías hacer no tienes pociones no tengo nada que no nos ha tocado cura tío cuando cor cuando te muevas pulsa el cuida con esa vale pero vamos estamos ahí para moverte puedes usar el turbo tío no pasa nada y de hecho con la B va más rápido también por si no quiero usar el turbo con la B también lo se lo se lo sabes o no te acordabas? no no lo se si he usado bastante el turbo vale 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 lo que pasa es que lo típico me como las paredes tardo un poco más en de esto ya pero para caminos así recto como en la cueva esa es que no tenemos curaciones de nada y no podemos curar fuera de combate claro ay me voy a ir para acá y es para arriba no cazorla es que no me acuerdo tío a ver te debemos mirar todo porque nos hace falta objetos si o si eh entonces que hago bajo otra vez con los del team rocket tío si 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 hostia me he equivocado creo que lo mata pero la cosa es para no subir no flipando con el nivel que no vamos a subir a nivel 21 pero bueno también hay una putada porque hay un gimnasio que es nivel 43 que es más adelante pero es que el siguiente gimnasio ese también es nivel 43 entonces hay que ir con mucho menos nivel del que sabe mira un objeto ves es que es importante tío los objetos son importantes mira un picasso mira se ha hecho el bachillerato de arte mira un objeto ves una valla si te suena de alguien tira para arriba una valla de mierda pero bueno uy perdon 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 anda toma un Mewtwo un Mewtwo un Mewtwo un Mewtwo si capturas un Mewtwo no te hace mucho eso es nivel no 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 que si capturas un Mewtwo ponle Mewtwo ahora mismo no no lo puedes capturar pero que me refiero es que nivel 10 ese hijo puta pero el fuego te hace poco solo uno del dratini tío que tiene muy poca osea tiene muchas resistencias tío porque esta ahí mi tío si eh si tu escapa todo el rato tío cuanto podamos comprar repelente creo que hay un objeto a la derecha toma casca me acaba de matar ni he hecho aposta wow esto es mas grande de lo que yo creia vale los textos de las tías estan puesta chica bob como esta randomizado ostia beldum cuidado que no tiene nada efectivo contra ese ay coño que lo he puesto un favorito acero psiquico ah no acero psiquico ostia mucho cuidado con ese tío aunque puede no tener nada que es bueno tierra, fantasma y fuego me acabo de dar cuenta que el beldum es la pata del metang fuego tenia un ataque de fuego verdad el char tenia un ataque de fuego no el char no tenia un ataque de fuego no tenia un ataque de fuego me va a enganchar ostia esta muerto me va a matar me va a dar un ataque tío me va a dar un ataque ángel te lo prometo te lo prometo me va a dar un ataque me mata por es a tomar por culo me mata me mata me lo mata bueno ah no pasa nada sólo tenia el mejor ataque de todo el equipo pero bueno por lo demás bien no ángel este tío tenía mucha defensa, no? si no me equivoco bueno, pues a la mierda la mierda de terremoto y bueno, este terremoto era el mejor ataque que teníamos, literalmente, pero bueno para que ha cambiado manco, tío, bueno, está poca vida, pero ataque a la ala hace poco, no le hagas robo, le vas a hacer robo mierda aje, tú te caiste de la cuna, no? hermano, que no me acordaba que era eso, tío vale, esto no lo hace una polla, soy subnormal te caiste de la cuna, vale, no me hace nada, no es mal que solo hace poco no, no, no le hagas una polla, da igual, hace poco a ti, tampoco hay muchos problemas, pero el problema van a ser los siguientes pokémon, vaya batalla de Minus válido, espera un momento pues porque no lo está, porque te da de la gana, porque podría haberlo sacado a bueno, no está mal, no ha sacado a uno mal, o sea no ha sido mala opción eso, sacar a este porque le hace poco efecto Odis, la Odis Odis saca al Dattini, cabrón cuando Dattini tiene un rayo hielo y le hace un crítico planta veneno, uy, anuncio débil contra volador, fuego y psíquico no ¿por qué no? tengo volador aquí, ¿no? no tienes volador, ah, sí tienes volador perdóneme usted, pero era mejor lo otro vale hostia hijo puta ¿qué es la operación de aquí en todos estos toques? ¿qué habla? lo matas, lo matas lo matas, lo matas vale ¿le quedas uno más? no, ya no, ya está creo sí, ya está vale, siempre que tengas que hacer volador mejor el Dattini, ¿vale? vale vale bueno, se ha muerto el Pokémon que tenía el mejor ataque de todos pero tira para la derecha que creo que hay un objeto pero bueno ¿a la derecha? sí, para la derecha creo que hay un objeto en la esquina voy ¿qué pasa? que tienes que mirar también no ahora vale, pues tira para el izquierdo pensaba que había, ¿no? tienes que mirar también si bueno, claro, pero lo que pasa con ese tío es que creo que tiene mucha defensa y tú le has hecho un ataque físico entonces por mucho que sea Fika pues eso te ha matado no te la tienes que jugar así no te la ha jugado estoy realmente triste no estoy de bromo vale, baja por ahí a ver si hay un objeto es que te la ha jugado brother creo que puede ir para arriba sin pelear creo si subes por ahí vale no bajes no me metes anillo isneo a ver, míralo anillo isneo o sea, era bueno pero creo que era de estos ataques que o te dejaba creo que te dejaba un turno sin atacar eso es muy eficaz pero te inmoviliza un turno bueno, alguna mala se puede intentar hacer algo pero es muy arriesgado sin saber qué te pueden hacer ¿sabes? cuidado no me voy a ver cuál es la de hecho pero bueno pues nada una vida menos que la quitaré para el siguiente episodio pero vaya sí, sí, por abajo por abajo tira por abajo directamente creo que no te llega no hermano, me ha puesto triste se ha muerto Badgel espera, a ver como Pokémon era el peor ahora lo que te he dicho tenía el mejor ataque que tenemos terremoto es muy muy bueno o sea, es el mejor hay bueno háblale me he quedado pillado ah, bueno perdón pensaba que te daba algo como te ha visto y no ha peleado pensaba que era el típico que te daba algo y encima tiene tres bueno vas a morir planta 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 porque no puede no tiene un ataque de agua yo creo que no tiene ningún ataque de agua es muy raro que tenga un ataque de agua puedes sacar al hundum tranquilamente lo malo que está nivel 10 bueno, está bien nivel 10 pero es una evolución yo creo que aguanta tío en fin planta y eléctrico planta no tengo ni planta y eléctrico mira bien cabrón que no tienes planta si te he dicho que tienes planta antes antes mirad los otros va lento el cabrón va a durar esto vamos va lento el hijo puta tío yo me que imaginaba que está haciendo tío vaya ángel ángel en vez de salir en los movimientos puedes darle para abajo y bajarle abajo vale sí sí pero no lo estás haciendo que llevamos aquí medio año confusión baja uno más ángel tipo planta eléctrico baja uno más coño ahí está planta vale tengo a Dodi Yankee Dodi Yankee dale quita un cristo eso quita un cristo Dodi Yankee cambiar que es tipo agua pero no creo que te haga nada de tipo agua tío doble ataque una mierda encima ha fallado vale brazo pincho brazo pincho no se ve que está para esta generación me cago la puta retrocede además cuidado ese tío cuidadito eso es fíjate que tenía que ir a las orejas pero tiene cuernos no me acordaba pensaba que no lo dejaste nivel 16 Freezer a nivel 16 aprende algo vale no aprende nada Mudkip quédate con ese quédate con ese quédate con ese vale tipo le haces por 4 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 débil contra planta eléctrico pues ya está continuamos le haces por 4 no no quiero cambiar de Pokémon Florentino Pérez Florentino Pérez no lo ha matado frustración hostia y se envenena el gilipollas vaya gilipollas se muere se ha picado de la hostia que le has dado y se ha muerto del veneno subnorma lo malo es que es la envidia joder con la mierda esa que sale ahí vale Grow tiene pinta Growlithe aquí está tipo fuego tipo fire tierra pero ya como que no agua roca y tierra saca al de agua saca al de agua saca al al otro tío que bien me tiene un terremoto ahora que te calles debería haber cambiado pero bueno debería haber cambiado agua roca y tierra púas no púas no púas no hace nada sé que no le va a hacer gran cosa mira que se lo ha dicho pero una gran cosa no le va a hacer nada literal y se envenena subnorma otra vez se envenena otra vez hermano es por él la vida que tiene tipo lucha no le hace nada cambia tipo agua ángel me cago en la puta tipo planta tampoco le voy a cambiar si por favor gracias cambia el trappings que tiene tipo agua y encima es tierra también si tiene algo de fuego si no recuerdo mal frisera no frisera no tiene nada de agua este menos char ahí está a ver charles tiene agua tenía el ataque este a tope pero salpicar salpicar es buena cabrón con puta los malos que te quiten mucha vida y hagan menos refugio no refugio no hace daño un fútbol lo voy a echar al poder pasado lo voy a sacar vale refugio no hace daño salgo de la plica ahora así que nuestra salud al grado del enemigo con ronca dale vale es el último si si ya está vale ángel refugio por ejemplo tienes que mirar los ataques porque refugio es de agua pero no hace nada simplemente te sube la defensa no hace daño vale púas lo único que hace lo has tirado en el peor momento porque púas lo que hace es tirar unas púas que cuando cambia de pokemon el pokemon que entra se hace daño tampoco vale de nada ahí debería haber sacado al trapping pero antes de o sea cuando te ha dicho que iba a cambiar al glowly cambiar al trapping que tenía tipo agua lo que pasa es que si sacas al trapping y le hacen daño su ataque va a hacer menos porque salpicar hace menos cuanto menos PS tenga que te ha dado esto es una mierda bueno a ver míralo te aumenta el ataque de tipo psíquico creo se lo puedes dar eso donde es aquí no para la izquierda cuchara tor cuchara torcida es a llevar la energía dáselo al dáselo al magicar aunque no sé si dar usar no dar no sé por qué te deja usarlo si no pero bueno dar al magicar vale yo subiría un poco de nivel tío ¿a quién? a la villaca le has dado a le has dado a polvo cura no a a caramelo lo subiría al nivel 13 o 14 a lo mejor tío lo subiría al nivel 14 a todos ya hay uno al 16 pero bueno más de 14 no lo subiría yo incluso subelos al 15 es que ya los Pokémon aquí son nivel 10 ¿sabes? no es tontería hay que dejar al vallar en la caja cuando podamos recurrente recurrente este tipo planta pero es una mierda creo ahora lo miramos pero creo que es una mierda ataque es mejor brazo pincho 100% Charles nivel 11 no aprende nada nivel 12 tienes que tener cuidado cuando lo haces un Pokémon si sabes lo que tiene el Pokémon rival porque por ejemplo Daddy Yankee era en teoría una mala opción sacarlo a un Pokémon de tipo agua pero como no tiene por qué tener ataque de tipo agua pues no pasa nada ¿sabes? entonces si sabemos que tal Pokémon tiene tal ataque pues hay que tener cuidado a ver si aprende algo Charles no aprende nada hermano si no pasa nada tío que tampoco tienes que aprender cada dos niveles tío que no qué vamos Daddy Yankee vamos si vamos lento cállate no no si es como hay que ir es como hay que ir pero va a durar esto la vida y media tú yo me lo estoy pasando bien tío y tú no hacerás ya Daddy Yankee quiere aprender silbato no sé ni qué míralo dale a que sí sí a ver baja pero no no pulses la ¿vale? baja abajo del todo a silbato a ver qué hace ahora el día que adormece arriba ¡uh! va a dormir hostia pero es muy raro que ataque a ver qué hace doble bofetón doble bofetón hostia pues a ver es que es muy raro que que silbato acierte yo quitaría púas a mí púas me la suda un poco la verdad a ver púas es que no lo vas a usar quítalo tío quita púas doble bofetón tampoco lo vas a usar pero bueno quítalo púas golpe karate tampoco es muy bueno porque es físico y este tío es especial pero bueno es mejor que a ver silbato es que es muy raro es que yo creo que es uno de los peores ataques para dormir pero pero unas malas si queremos capturar cartas sueños no vale para nada no vale para nada que esta mierda no sé ni para qué valen las cartas para venderle sí pero te dan creo que 50 euros ah vale le falta todo ahí sí me queda todavía un nivelito le queda es que los pokémon cuando son pre-evoluciones cuando todavía les queda por evolucionar es más fácil que aprenda niveles o sea que aprenda vale pues ya está pues ya está movimientos baja por ahí por la escalera esa ha venido de abajo vale baja cuidado vaya a ver algo un pokémon vale vale yo que tú pondría de primera otro pokémon porque se te va a ir de nivel este pero es que es muy bueno déjalo déjalo por ahora es que me da miedo que saque a otro tío que es que son son peores vale por la derecha primero vale detrás de ese tío justo cuando deje de mirar sí 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 no paso de frente ahora porque me va a matar ponte justo en un cuadradito antes sí sí vale justo chaval que hunde en el culo lo voy a tener que volver creo porque no sé que es lo principal y que es lo secundario pero no me dejaba ir por otro lado ah porque luego por aquí se sale si no luego volvemos a ver que hay arriba pero ahí por favor basta porque son importantes a ver si nos sale curas tío creo que por aquí ah no por aquí no se sale tiene que ser por aquí porque no hay otro camino ya pero quiero decir que no se sale ya ya de ya me refiero vale ahora usa el turbo para la izquierda bueno espérate a ver si va a haber un creo que hay un team rocket al final a ver poco a poco soy yo tío levantándome las 3 de la mañana por nutella ay dios pesadilla tío horrible tío es que el repelente hace falta bueno y el repelente sabe que no hace que no te salga ningún pokemon ya ya no pero me refiero que con menos frecuencia no algo de eso no que si el primer pokemon está con el 3 tiene que pelear si o si si el primer pokemon que tiene es nivel 16 por ejemplo no te salen pokemon de nivel menor que 16 sabes o sea si te pusiera un pokemon aquí de nivel 3 te iban a salir pokemon igualmente yo me callo recuerda que el tipo de aden no existe bro contra veneno y acero es que no quiero que me lo mate este es el que va en cocao si ya lo veo por si acaso si tiene que morir uno que sea chals o alguno de estos es tipo normal pero si este es un mierda si este tío es un mierda que tiene arañazo y esa picadura y tu puta madre es que creo que no tengo ninguno con veneno tío ya pero es que no es tipo normal es tipo normal karate pero es tipo normal pero karate no le va a hacer una mierda tira por por hacerle algo normal tío o sea tira por el pokemon más fuerte que tienes coño que es el el dratismity me lo va a matar pero es que lo prefiero que muera este la verdad ángel eres tonto como que me lo va a matar como que me lo va a matar que dice que me lo va a matar tío patada de india mira lo hace poco me lo va a matar pues cambia cambia ay ángel madre que te parió me lo va a matar ángel cambia coño que le he dado hoy si querés con una frisera que aguanta como un campeón este también aguanta no sé tío hazle algo tío hazle golpe karate hazle golpe karate que es muy eficaz pero no lo sabes retrasado te lo he explicado que no es tipo hada que es tipo normal vale a mi me da algo con este hombre tío es lugma es megma es megma ay me va a dar coño que cosa más fea de pokemon su puta madre de hecho el shiny de ese pokemon es blanco yo no digo nada joder es que lo hacen con gana tío tierra roca y agua agua no vas a cambiar verdad subnormal vale agua no lo que pasa que está en la de vida no hostia está jodido está muy jodido roca y agua está muy jodido es que ha sido una cagada lo de Vajjal lo de morir Vajjal pero ese agua no vale para nada te lo he explicado ese no hace nada roca roca joder roca 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 no quiero perderte tío no me vas a perderlo eres más rápido que él este es más rápido que todo el mundo tío es muy raro que un pokemon sea más rápido que tú tío vale ya está ya está lleno queda más si seguro vale este pokemon es más rápido que lo que sea que te encuentres vale o sea por eso no hay problema espérate espérate estate quieto estate quieto con tres setios tienes que pelear estamos muy chungos mira un momento del equipo pokemon están hechos mierda mira un momento del equipo pokemon ángel te he explicado que los que son tipo hada no son tipo hada son tipo normal ese tío era tipo normal no tipo hada o sea le hace mucho en la lucha que tenías un daddy yankee tenía un ataque tipo lucha ya tío pero lo malo que te ha hecho un crítico al otro tío pero es que el tipo claro por eso te digo yo prefería a ver frisera va aguantando ahora mismo no puedes usar ni a chal ni a daddy yankee tienes que usar la smite al magicarp ya está y a frisera frisera si frisera ataca al primero yo creo que 100% vaya a no ser que te salga otro datini que no va a ocurrir bueno puede ocurrir no pero eh que hago me tiro tira pa'lante bueno si quieres si quieres dar toda la vuelta pa' curar no y venir aquí es que vamos a salir ya de ya por cierto esos de ahí arriba son un fósil que eso no da un pokemon pero más adelante por favor que no sean muchos tío que no sean muchos que no sean muchos que sean dos máximo son tres un pulvo azul es gratis que este tío es gratis esto es facilísimo es tipo blanda te lo sabes ángel es tipo blanda como va a buscar que tipo es tipo blanda volador vale volador claro muerto está muerto ya está muerto ángel has tenido que buscar que tipo es vulvasur no estaba buscando que le hace más daño ah bueno vale te ha dicho el hombre no me he enterado pero tú lo hemos visto el hombre sí el hombre el hombre el hombre el hombre no el hombre hostia no he visto ese pokemon o sea si lo he visto pero ¿qué quiere? no he visto creo que no he visto ese pokemon en mi vida no porque ha muerto ahora sí que no lo veo aquí ha dado uno todavía el Lilip vale el Lilip pero bueno ya lo sé ya lo sé no vale creía que lo ibas a buscar mal no no el Lilip del cantante Lilip era la planta esta roca ¿no? y yo le he tocado un pokemon un fósil lucha bicho y acero a ver lo que le hace en efecto coño digo que dice de lucha lucha bicho bicho hostia batial tiene un ataque de tipo bicho hostia batial tiene un ataque muy bueno de tipo bicho y acero lucha bicho y acero solo tenemos lucha pero no puede sacar al otro yo me quedaría con frisera te lo juro es que frisera aguanta como una campeona tío y este tío es un mierda frisera aguanta como una campeona tío te lo juro que no hace falta tío no hace mucho sol que sí que vale es shiny tipo que parecen shinies todos poder pasado tiraría yo poder pasado pico taladro le va a hacer poco creo bueno no le va a hacer lo mismo sí le va a hacer no le va a hacer una mierda danza dragón cuidado danza dragón cuidado vale cuidadito cuidadito con frisera yo haría yo haría poder pasado tío tamaño roca planta yo haría poder pasado tío me da más miedo un crítico este tío voy a bajar un crítico que me puede matar a este tío no no sacrifique chavilla no tío no que este tío es una mierda que claro que lo voy a matar si es una mierda lanzar dragón te hace algo lanzar dragón sube el ataque y la velocidad y la has da un turno gratis que sí con el sobro cojones la has da un turno gratis crack guerra dragón la has da un turno gratis me da miedo que hagas la cosa es que parece que solo tiene ese puto ataque la has da un turno gratis encima la estás haciendo menos con este no tiene mucho sentido eso guerra dragón y como te haga como te haga un ataque creo que solo tiene que solo tiene danza dragón pero si como te pegue como te pegue espero que te pegue por ataque especial y no por ataque físico como te pegue por ataque físico estás muerto vale menos mal que te ha pegado por ataque especial me va a matar no eso físico vale menos mal que es por ataque especial vale ya está ya está estás muerto estás muerto o sea ángel tienes una suerte ¿por qué? tienes una suerte tío es el último sí sí vale una cosa danza dragón estate quieto ¿vale? no hables danza dragón le sube el ataque y la velocidad bastante ¿qué pasa? te llega a hacer un ataque físico y estás muerto ¿vale? pero instantáneo por eso he quitado frisera porque me he cagado no pero te has hecho un ataque especial pero es que al cambiar lo que has hecho es darle un turno más para que se aumente todo y más turnos porque has tardado más en matarlo con el otro ¿sabes? ¿qué pasa? que te ha salido bien al final no sé ni cómo porque si llega a hacer algo de hielo al Dratini habría sufrido pero menos mal que te ha pegado por ataque especial y no por físico tiene una suerte tío dale palante anda aquí conseguimos un fósil que más adelante se convierte en un pokémon tienes que elegir porque como es el atorio da igual o sea no sabemos lo que es ok creo que es el atorio vaya debería si no es el atorio no podemos cogerlo pero que es el atorio por aquí ya salimos ten cuidado por si acaso coge eso una carta una carta una carta una puta carta cuidado que hay entrenadores creo vale ten mucho cuidado no pelees contra nadie ahora por la derecha por la derecha dale para arriba por la derecha pero con mucho cuidado por la derecha vale vale la cosa es que aquí hay mira coge esa pokémon arriba si lo vi MT una MT tormento una mierda ni lo mires vale cuidado tienes que ir por ahí si te sale algo tienes que gasturar ah no tienes que ir por ahí por ahí por ahí perfecto por ahí no vayas por ahí no vayas por ahí no vayas ahora después gasturamos hay que ir a una ciudad a la derecha vale uff quito la bici si pero todavía todavía no podemos cura anda cura joder me paro de grabar ya vale vale voy a grabar el siguiente tengo de grabar